Cuando quiera pasamos otra noche en mi carro Night time, otra noche más Otra noche, otra noche como aquella pa' ponerte a bellaquear Seduciéndote en mi coche a tanta velocidad Yo ya sé cómo eres tú, aunque no pensemos igual Demuéstrame tu virtud, demuestra tu capacidad Te voy a hipnotizar, prepárate para sudar Tengo curiosidad y quiero escucharte El dolor me vuelve loco, lo hicimos bien cabrón Los dos perdimos el control, la fuera de todos Escuchaba me odia, eso es obvio Porque ese p***o cabrón no quiero perder en el juego del amor Quiero perder mi noticia o en tu mirada Todas estas cosas también no me tienen ahí Ya estamos ni flingas diciendo meta Anoche mataremos las ganas que no tenemos Que lo haremos peligroso, jugaremos con el foo Contigo yo me pego hasta el asiento a pasajeros Recorriendo con mi coso todo eso que yo quiero Casilla no hay misterio, parece que era algo serio Lo siento bebé, si pilla cupido yo me atropello Si te gusta bellaquear, que yo te lo ponga ahí Que la ponga de espalda mientras saco una selfie Esa es la realidad, tu obsesiónate de mí No me paras de llamar conmigo si quieres venir Aunque no seamos iguales, eso a ti te gustó Si me quieres o no vale Baby dijimos que la habíamos sin amor Ya estoy duro como los metal y caliente Con la rabaga que ella me pidió Baby a mí no me compare Ya comprobaste, no hay otro como yo Rompamos el colchón, yo te doy sin protección Nos comemos a besos, pero sin pasión Una en un millón, media agüita de tazón Director del envase, pa' que tengas más afecto Corremos al alcohol Esta noche yo te hago adueñar De mi cuerpo encima, tú puedes quedarte Quemando nos vamos a marear En la nave yo voy a dispasionarte Sé lo que tú quieres lograr Pero ya no quiero enamorarme No te voy a ilusionar Por eso lo nuestro no es tan constante Constante Otra noche como aquella pa' ponerte a bellaquear Night time Eye Flex Controlando el time Ey yo El HP lo controle Trole No, 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 no.